salud de amor, ay que guapo se ve así rajando el leño mi amor mi amor probé mucho sol, no se va a poner manga larga que? te golpeaste el dedo, tened cuidado hombre te golpeaste el dedo no es nada te lo terminaste el golpeo, no te lo vas a cortar me lo despeje te creo me cayó la punta del palo otra, ay dioses, viene, viene tenedse herido mi esposo no mucho le gusta que lo grabemos, pero aquí estamos grabando en sus días, ratos libres, está rajando el leño como ustedes pueden saber, yo cubo mucha leña para hacer la venta pues él en eso me apoya, bajando leña, carriándome ayer pues ya no pude grabar, nos vamos a comprar leña y mire que trozones nos vendieron, que jajaja, que pesa sexy tarde ahí está el sobrino molestado, no lo quieren que logra, me está molestando a mi esposo en vez de ayudarlo va Edwin, que le haga su sobrino, va él es niña a hablar diga hola Edwin hola está mía, está mía ven, porque le van a hacer prueba la mía me va Chavos i as ES ES Gracias por ver el video.